No ponerlo un minuto en la cancha, burlarse de toda la afición, de las autoridades, del propio jugador, todo mal, todo mal, un solo digno que salga a decir una palabra, ni un solo digno, cabones, gallinas, pavos, gansos, cobarde. Y Eddie Fleishman, reconocido periodista deportivo, le dijo de todo a Juan Reynoso, le dijo sus verdades y a los que manejan esta selección. También defendió a Oliver Son. Perú se hunde en la tabla y al parecer a Reynoso no le importa. No le ganamos a nadie y Reynoso no se quiere ir. Es más, piensa que él es el indicado. Está haciendo un daño a nuestro Perú. Lo que le hizo a Son es imperdonable. Prácticamente lo trajo de turista, no lo puso ni un minuto en cuatro partidos. Reynoso prometió construir sobre lo que dejó Gareca. Él dijo de Gareca, recuperó nuestras fuentes, nos devolvió identidad, nos hizo otra vez competitivos, hay que construir sobre lo que dejó. Bueno, se confundió construir con destruir, con demoler, con dinamitar, porque Juan Reynoso dinamitó lo poco que se había avanzado con Ricardo Gareca. También dijo que la isla competitiva que era la selección tenía que convertirse en una península, teniendo un puente que conecte con el fútbol local para que el fútbol local crezca y la selección se nutra de ellos. ¿Qué fue lo primero que hizo? No probar en los amistosos, improvisar en los partidos por puntos y terminar por golpear el amor propio de los jugadores al decir que no aguantan 90 minutos. Esos jugadores que se supone él quería que nutran a la selección y que formen una península competitiva. ¿Qué más hizo Reynoso? No leer los partidos, no entenderlos. Reynoso, cada vez que jugó, jugó mal y él decía que jugaba bien. Cada vez que le ganaron, le ganaron bien y él decía que le ganaron mal. Cada vez que pidió algo se lo dieron, por ejemplo, que se haga todo el trámite para los documentos de Oliver Sone. Juan Carlos Oblitas hablando con el premiero Taro, acelerando la documentación de la señora abuela de Oliver Sone, que tuvo que hacer su gestión para que el nietecito pueda ser convocado a la selección peruana. Después de la abuela vino la mamá, que tenía que regularizar sus documentos para que el hijito pueda jugar por la selección peruana. Después vino la documentación de Oliver Sone, todo acelerado antes de que empiece la eliminatoria. ¿Qué hizo Juan Reynoso? Convocarlo para cuatro partidos, dejarlo en dos de ellos fuera de lista, no ponerlo un minuto en la cancha, burlarse de toda la afición, de las autoridades, del propio jugador y del fútbol peruano, al que por ahora no le ha asegurado el concurso de Oliver Sone. Porque Oliver Sone saliendo dos veces en el equipo ideal de la liga de su país, a los 22 años es convocable por Dinamarca. Peor todavía si Perú no lo utilizó. Pero además de todo eso, Juan Reynoso manejó de forma paupérrima el equipo. Improvisó sistemas, jugando con tres en el fondo, con cinco volantes, con un punto. Ayer terminó con dos puntas, apostó en la segunda línea de volantes por Grimaldo, Quispe y Reina. Y le funcionó en el primer tiempo medianamente bien, más o menos bien, iba ganando. Los cambió a los tres para jugar con Carrillo, con Sanelato y Flores. Pero además, cuando ya Venezuela mandaba en el partido y podía ganarlo luego de empatar Sabarino, cometió la estupidez Reynoso de sacar a López y meter a Paolo Guerrero. Y Otún de lateral izquierdo, Edison Flores a la primera línea de volantes, Paolo Guerrero doble punta de lanza. O sea, no hizo cinco cambios ayer Reynoso, hizo ocho cambios ayer Reynoso. Porque los cambios posicionales también son cambios. Improvisación total. Una falta absoluta de responsabilidad del cargo que ocupa. No está manejando un club, no está manejando una chacra, está manejando la selección nacional. Y bajo su conducción, los jugadores cayeron en irresponsabilidad, se fueron de juerga, respondieron mal al periodismo, agraviaron a la afición a través de los medios de comunicación. Todo mal, todo mal, y no hay un solo digno que salga a decir una palabra, ni un solo digno. Agones, gallinas, pavos, gansos, cobardes, ustedes dirigentes que han provocado esta situación. Antes de continuar, quiero recomendarles la mejor página de apuestas actualmente. Se trata de Parimatch, tiene las mejores cuotas. Por ejemplo, este martes Perú se juega la vida ante Venezuela. Jugaremos de local. Si Perú gana, está pagando 2.17, nada mal. Haz tu mejor jugada y regístrate usando mi código promocional. Te regalan 20 soles para tu primera apuesta. Link en la descripción y comentario fijado. Gracias Parimatch. Pero, a ver, el señor alude su contrato. Este es un proyecto, tenías un proyecto, sí seguro. El contrato es el contrato. El señor considera que no debe renunciar porque sería un mal ejemplo para sus hijos. Todo eso yo lo encuentro normal. Pero que no me diga que no viene al caso esto. En Argentina, ayer ganó Argentina, ¿no? Ganó 1-0 a la Argentina. Ganó 1-0. En el Maracaná. Ya, ¿y qué cosa ha dicho el entrenador de Argentina al campeón del mundo? Que él va a pensar si sigue. Que él va a pensar si sigue porque siente él, lo deja entre líneas, de que él ya no le puede dar más de lo que ya le dio a Argentina. Que va a pensar si sigue. No es un adiós, dice. Lo voy a pensar. Escaloni. Escaloni. ¿Me entiendes? Porque él considerará que no ha visto bien a Argentina ni contra Uruguay ni contra Brasil. Filipe, lo dice el técnico del campeón del mundo. Pero que en otro momento, ¿qué dice Reynoso? Ya vendrá el análisis de la gente involucrada. Ya no ha tenido ni un segundo de una autocrítica a las malas decisiones que ha hecho. Ya. Ahorita vamos a hablar de una... La autocrítica de la Boluarte dice que no comunica bien. Mira, hermanito. Bueno. Acá la situación es muy sencilla. El proyecto, y lo está diciendo quien dijo, valga la redundancia, dele el mismo chance que a Gareca. Gareca, hasta el partido de ayer, había hecho lo mismo punto. Correcto. Igualito. Gracias. 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 Gracias.